El poderoso del sur comandado por Luis Puchito Flores hasta el momento viene siendo uno de los favoritos para representar la Copa Perú. Con jugadores de excelente nivel y el comando técnico de experiencia, el modo de juego se viene poniendo a punto en el binacional. Es una mejora continua el fútbol, hay que trabajar la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica y dentro de ello transmitir esta idea de juego. Es un plantel nuevo donde hay chicos que vienen de otras instituciones, estamos más de tres meses ya con el equipo, pero todavía estamos plasmando ideas, uno les va dando las armas, no sabemos en qué momento las van a utilizar, pero para eso son los entrenamientos. Los celestes vienen de dos victorias seguidas en la presente fase de la etapa provincial, una victoria de local en su tercer partido de grupo ante los signos y clasificarán como primeros de la serie I. Partido de definición en nuestra serie, en nuestra llave, jugamos contra signos de Iura, que está haciendo los méritos para lograr la clasificación. Tenemos la ventaja de que jugamos en condición de local y esperemos pues este sábado presentar un buen juego y obtener un buen resultado. Las ambiciones por parte de la dirigencia y la preparación seria del equipo son clara muestra del proceso que se está poniendo en práctica en el proyecto llamado Escuela Municipal Binacional. En este caso nosotros siempre hablamos, filmamos todos los partidos y siempre hacemos un análisis de video a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos falta mejorar y hasta que llegue un momento pues en que el equipo sea una máquina, no se haga mayor entendimiento entre todos, tengan clara la idea de juego, se defienda bien, se ataque bien y ahí estamos.